En los próximos tres meses se estará llevando a cabo el plan de inspección a los centros de coordinación policial. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, informó que con esta acción pretenden acabar con el hacinamiento registrado en las distintas estaciones policiales del país. He observado como defensor del pueblo que hay una situación irregular con 23 mil detenidos, 2 mil de ellos condenados que no deben estar en estaciones de policía. En cuanto a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en la que prohíbe las manifestaciones en las sedes del poder electoral, el defensor del pueblo no indicó si está o no de acuerdo. Solo argumentó que el derecho constitucional a la protesta pacífica debe ir acompañado por el respeto a las instituciones gubernamentales. Vamos a vigilar, vamos a estar garantes de que los derechos consagrados en la constitución efectivamente se disfruten, se gocen, pero que por parte de la sociedad venezolana haya una atención suprema y estricta a la paz. Desde la ciudad de Caracas, Alberto Toro, Notiminuto.